Bien, regresamos, estamos con Inestemple, presidente de LLHDBM, con quien vamos a hablar sobre 8 pasos para la credibilidad. Buenas noches, Inés, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme. Bien, cuéntanos primero por qué credibilidad, por qué preocuparnos de la credibilidad. Yo creo que la credibilidad es fundamental para el manejo de nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Tiene que ver con nuestro prestigio, con nuestra reputación, con la imagen que tienen los demás de nosotros. Pero no solamente por un tema de imagen, sino está basado en realidades. Es, en otras palabras, cuán confiables, cuán serios, cuán correctos podemos ser de tal manera de poder lograr que las personas confíen en nosotros por las buenas razones, por la verdad. Y no solamente por un tema de apariencias que a veces son tan subjetivas o tan vanas. Correcto. ¿Cuál es el primer paso para ganar credibilidad? Primero, yo creo que el primero es como obvio. Uno tiene que actuar de acuerdo a sus valores. Es decir, tienes que ser correctos y hacer las cosas bien. No cortar caminos para la ganancia inmediata ni por pensando en cómo salir del paso. Es finalmente actuar en función de valores y principios. Que yo sé que a veces suena pasado de moda. Hay gente que cree que valores, principios, a qué se refiere. Mucha gente cree que son elásticos o acomodaticios. Yo creo que para ser creíble primero uno tiene que tener una línea clara que tiene que ver con la ética. Correcto. ¿De ahí el segundo paso? El segundo es no se sobrevenden. Porque hay mucha gente que hoy día cree que para ser creíble pues tiene que hacer autobombo. Grandes demostraciones de creibilidad. Sí. O ser figureti. O en general basar todo, como dije, en apariencias, en imágenes. La imagen es de la piel para afuera. Aquí estamos hablando de ser en serio, coherente, consistente, tener un récord consistente de acciones, de logros, de resultados que demuestran que lo que uno dice, lo que uno hace es de verdad. No es solamente para la foto. Además, en más de 100.000 años de evolución el ser humano ha creado bastantes formas de medir cuando alguien le está mintiendo. Y sabes, al final siempre nos damos cuenta. Uno puede quedarse impresionado porque es puro aire, pero que al final de la cuenta no tiene nada sólido ni real que presentar. ¿El tercero? No se duermen sobre sus laureles. Y no son improvisados. Porque hay mucha gente que hizo algo bueno hace un montón de años y en base de eso pretendía jalar su reputación para siempre. Y son personas, por lo tanto, que no profundizan, que no se preparan, que no hacen nada más para seguir siendo... Updates o cambios. Usos. O sea, que no se toman en serio su trabajo, que no se toman en serio lo que hacen a sus clientes o a sus empresas, sino que son light, que es todo para, como dijiste, para parecer. No hay un fondo sólido. Si cambiamos personas por políticos y clientes por electores, esto juega también para el lado político, aunque no sé por qué nada de esto lo vemos en el día a día. Hay un tema que es importante también, que es el tema de cumplir la palabra. ¿Qué es el cuarto? Sí. Mucha gente... A mí me ha pasado de haber escuchado gente que dice, no, pero no lo acordamos, pero no está firmado. Papelito manda. Y en realidad, en un mundo de credibilidad, si tú acuerdas algo con alguien, la palabra basta. Hay gente que dice, no, eso es ingenuo, eso es de antes. En realidad, en un mundo de gente seria... O pagas un precio para romperla, digamos. Claro, pero no es que, uy, ¿sabes qué? Ayer me convenía lo que te prometí, pero hoy día ya no me conviene, por lo tanto ya no vale. O sea, y mucha gente, por lo tanto, hace contratos gigantescos previniendo todas las suposiciones de los posibles errores porque en el fondo no hay confianza. ¿Cómo puedes hacer confianza? ¿Cómo puedes hacer negocios? Tener una relación personal, profesional, con alguien en quien no confías. No confías porque sabes que esa persona es un veleta. Hoy día sí, mañana no, según me conviene. Y al final, este... no puedes creer. Correcto. El quinto, pues... El quinto. No son coherentes. Hay gente que tiene una... cuida muchísimo su fama profesional, por ejemplo. Impecable, intachable. Pero claro, tiene una vida personal tremenda. Y te dicen, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra porque son dos mundos diferentes. Somos el mismo. O sea, integridad habla de ser una sola persona. Tus valores, tu ética, tus principios son los mismos para con quien estés. Si es tu jefe o es tu pareja. Si son tus hijos o son tus clientes. Tus electores. O sea, ¿cómo puedes... Hay que darle tips. ¿Cómo puedes vivir con conflictos éticos? Correcto. Cobrar a dos cachetes. Mentir, o sea... Lo que lo lleva al sexto punto. La lealtad. La gente con credibilidad es leal a sus amigos. Así sus amigos no estén de moda. Así sus amigos estén pasando por un momento difícil. Son leales aunque les cueste un precio. Y sobre todo es la gente que no anda chismoseando, rajando, calumniando. Esa gente que... Yo siempre... Y es bien claro. Mientras más raja la gente de otros es porque más algo tiene que ocultar. Lo que se llama el popular rabo de paja. Una persona con credibilidad no tiene nada que ocultar. No tiene que atacar a los demás para protegerse. Vive su vida y no vive la de otros. Claro, pero no tiene nada que ocultar. Y eso me lleva al siguiente punto. La gente con credibilidad es capaz de reconocerle a otro. Sus créditos, sus méritos. No se copia, no se roba. No se hace menos por aceptar que otros tienen razón o que otros hicieron algo bueno. Uno agradece, valora, reconoce. Y eso te demuestra que son gente que no se está agarrando los méritos de los demás. Que hay tanto. Claro. Además, qué bueno construir sobre lo que otros han hecho. Dale mérito al otro y construye sobre eso. Uno no tiene que reinventar la rueda todo el tiempo. Pero eso te habla de una profundidad de la persona. Y por último, que es casi como evidente, dicen la verdad. Pero la verdad de verdad. Claro, para decir la verdad tienes que haber hecho todo lo anterior, ¿no? Para poder finalmente decir la verdad sin ningún problema, ruborizarte o algo. Y la verdad no acomodada, no estirada, no manejada, no pintada en rosado, sino la verdad. Las cosas como son. Sí. Y eso de ser honesto, transparente, aunque te hagan popular, yo creo que es lo que nos da mucha credibilidad. Es lo que hace un líder. O sea, si tú sabes, confías en lo que estás haciendo, es correcto. O lo que viviste fue cierto. Y así lo dices, al final puede que en el momento los populacheros o los politiqueros, entre comillas, al final puedan ganarse en el momento al cliente o a la voluntad de las personas. Pero a largo plazo, la verdad siempre sale. Más aún ahora que todo se filma, todo que ha registrado en internet, todo. O sea, nadie se impune hoy. Y yo creo que eso, para mí, es lo más importante. Y lo más interesante es que muchos de estos que no son creíbles, que no trabajan su reputación, su marca personal, todavía no se han dado cuenta que la impunidad se acabó. Y eso es bien divertido. Veo que son ocho puntos, todos guiados hacia el interior de la persona. Ninguno tiene, por ejemplo, el punto de vista de la accountability, que es darle de cuenta de lo que estás haciendo a un tercero. Esto, los ocho pasos, son solo, exclusivamente, cosas que tú puedes trabajar sin importar qué te rodea. Exactamente. Porque el dar cuentas a otro empieza con este verdad. Es básicamente un tema de incentivos, al final de cuentas. No es tu persona. Y al final es costoso tener credibilidad y tener buena reputación. Al final es costoso porque tienes que portarte bien. Tienes que hacer las cosas de buena fe, con transparencia y con honestidad. Y para muchos eso a veces les duele en el bolsillo. O les duelen los votos, si querés hablar de esos temas que no son los míos. Pero al final la credibilidad es de largo plazo. La gente que miente... No pienso mucho en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, en la prensa. Estos ocho pasos son un tutorial de lo que deberíamos esperar de todo periodista, ¿no? Y sabes, al final, la ganancia de hoy, que para muchos es lo único que cuenta, no rinde. La credibilidad es de largo plazo. Muy bien. Te agradezco muchísimo por tu visita. Y sobre todo por estos ocho pasos, estoy seguro, nos van a servir a todos. Qué bueno. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan gracias a... Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. El dólar se cotizó en 3,103 la compra y 3,105 la venta. El euro se cotizó en 3,348 la compra y 3,350 la venta. El real brasileño cerró a 3,056 unidades por dólar. El trigo y algodón fueron los commodities que más subieron. Mientras que el oro, petróleo, cobre y maíz fueron los que más bajaron. Y el oro, petróleo, cobre y maíz fueron los que más prohibidos. Las verduras y maíz manifiestas. Católico el dinero. Gracias.